Oh, 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 el odio por amor, oh, 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 es tiempo de cambiar la mente de todos, el odio por amor. El pueblo, óiganme bien, el pueblo esta noche ha dicho que está cansado de los estilos del pasado, que quiere que nos pongamos a trabajar para resolver sus problemas, no a pelear para resolver los nuestros. Y así lo habremos de hacer. El odio por amor, it's time to change, es tiempo de cambiar, it's time to change, el odio por amor, it's time to change. Para lograr el cambio que el pueblo nos ha mandado, tenemos que hacerlo juntos. Las diferencias que puedan existir entre nosotros tienen que rendirse ante la responsabilidad mayor de obedecer ese reclamo de cambio que ha hecho este pueblo y trabajar unidos para devolverle la esperanza de un futuro de progreso y bienestar. Yo cuento con todos, los de mi partido y los que no son de mi partido. Yo cuento con todos por el bien de todos los puertorriqueños. Perdón, es tiempo de cambiar la mente de todos, el odio por amor, it's time to change, es tiempo de cambiar. Ahora, óiganme bien, vamos a estar claros, el pueblo nos ha dado un mandato de cambio contundente e incuestionable y todos tenemos la responsabilidad de juntos trabajar incansablemente para acatar ese mandato de cambio que ustedes nos han dado hoy. Hemos hecho un compromiso de cambio y de buen gobierno y yo te aseguro esta noche que lo vamos a cumplir. El camino a seguir está trazado, está contenido en las promesas específicas de buen gobierno que le hicimos al pueblo. Un gobierno de valores, que dé un ejemplo, que nos permita vivir en paz y armonía. Un gobierno decente, que le sirva al pueblo y que no tolere la corrupción. Un gobierno que ponga en las manos de padres y maestros la enseñanza de nuestros niños y jóvenes, dándole una educación de excelencia y bilingüe que les asegure su futuro. Ese mandato de cambio incluye un gobierno que proteja nuestros recursos y el medio ambiente de nuestra isla. Un gobierno que verdaderamente alivie tu bolsillo, bajándole las contribuciones a todos. Un gobierno que verdaderamente valore y defienda nuestra ciudadanía americana. No uno que la saque cuando le conviene. Un gobierno que luche por proteger y perfeccionar nuestra unión permanente con el resto de los Estados Unidos. Hoy, hoy pasamos una página de nuestra historia, dejamos atrás la pesadilla que nos ha agobiado por los pasados ocho años y nos despertamos con optimismo a una alborada de esperanza. Nos despertamos a un nuevo día que nos invita a forjar con bríos ese cambio que anhelamos para nuestra patria. Un nuevo amanecer que nos motiva a luchar por alcanzar lo que sabemos que podemos lograr. Hermana, hermana y hermano puertorriqueño, esta noche no solamente celebramos este triunfo obtenido, esta noche celebramos nuestra capacidad de alcanzar los triunfos que vamos a obtener en el futuro como pueblo. Hoy, hoy no culmina, sino que comienza nuestra ruta hacia el cambio. Esa ruta, lo sabemos, va a ser ardua. Lamentablemente conocemos ya los obstáculos que habremos de encontrarnos en enero. Un gobierno quebrado y sin dirección, pero al reto, pecho. ¡Vamos para adelante definitivamente! Mira, amigos y amigas puertorriqueñas, lo importante es que este camino habremos de hacerlo juntos. Tú y yo, y todos los puertorriqueños de buena voluntad, confiados de que habremos puesto a Puerto Rico a caminar en la dirección correcta. Esta noche nos recuerda que somos capaces de alcanzar las metas que nos proponemos. Todo se puede, es cuestión de quererlo de verdad, quererlo de verdad. Ahora, atrévete, atrévete a soñar otra vez. Hoy, tú quisiste un cambio. Y aquí tienes el cambio que tú querías. Somos hoy un solo pueblo. Y no permitiremos que otros escriban esta página de nuestra historia. ¡Hoy demostramos que la mayoría manda! Y que las voluntades de cada uno de nosotros, juntas, pueden lograr las más altas metas. Que todos pertenecemos a esta democracia y que podemos volver a soñar como pueblo. Y de igual forma, que como pueblo podemos compartir las mismas aspiraciones. Porque nuestros sueños no pueden esperar. Y nadie nos puede negar nuestra legítima aspiración a alcanzar nuestro futuro. Tu mandato claro nos indica que el momento del cambio llegó. Y es hoy. Le ruego, le ruego a Dios, le ruego a Dios por la sabiduría necesaria para el camino que nos espera. Que Dios te bendiga. Y que Dios bendiga a Puerto Rico. ¡Muchas gracias! ¡Fueron la!